Coca-Cola, espuma, es cristaluz, me voy, chaito, saludos a José, Emanuel, Ari de México, Joel de CDC, Tutus Insano de Estados Unidos, Enrique de México. ¡Ah, espera! No, esto no. Voy a botarlo. ¡Ah! Ok. ¡Oh, no! Voy a agarrar mi alma, que lo agarré ahorita. Voy a arrancar la puerta. Voy a salir rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué, la luna! ¡Pero ya fui! ¡Mi nueva nave, que me fui! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Veo una cosa! ¡Algo! ¡Veo una cosa! ¡El mundo moco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llega al cielo! ¡Voy a vomitar! ahora voy a llegar a mí aquí pero yo creo que explotó todo no creo si la ciudad porque ya recuerdo que creo que puso misiles y la ciudad los marcianos antes y vivían voy a ir acá ya está voy a ir en auto voy a voy a ir con mi auto en no sé pues no tengo autos tantos vaca a esto esto es un poco roto porque pasó más de mil años vamos a ir vamos a ir a ver al espacio buscar algo que se le interesa ay no voy a esperar un momento esperen que esperen que esperen que esperen que ahí tenemos que ir más adelante vamos a ir despacio cortes comerciales ah voy a irme quien se atreve a estar en mi palacio que palacio quien se atreve a estar en mi castillo y estos quienes son mataste a mis antepasadas que eso no son wey donde estas wey todos esos son mis vigilantes sal de mi castillo manco pero solo quería un poco de esto quiero comer yo no fui yo voy a robar cosas nada más latino latino tú nadie se atreve a tocar mi palacio oye oye que miras oye tú que miras oye no déjame y esto quién es el vigilante malo que ha robado tu ha matado tu parte si entonces da la foto de tu padre ay atrévete wey te voy a meter atrévete te voy a meter como un ratito ah ah espera ja 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 coca cola espuma estas bien slime ya me diste wey que no hice nada ladrón solo quería hambre quiero dormir no comí nada y no me puse ropa pues y a mi que se quedé en mi casa se quemó todo mi casa ayuda quiero vivir en otro lugar no con los comerciales no traes como te traes a tu foto donde sea tu foto pues amigo ya déjame esto es mi reino solo quiero ver tu foto esto es mi reino es mi reino es mi reino esto oye que hiciste con nosotros ah nada no les hice nada solo están tomar mucha coca cola esto es tu foto y esto que ves que y esto que es esto que me estas viendo que porque quienes son estos quienes son quienes quien es este que esta bailando quien mi carcel vigilante estas en mi carcel y ahora seras excluidamente mi ah 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 johan que te dije que no se no no estoy grabando ya lo voy a ir solo quiero ver tu foto nada mas ya gastaste mi carcel mi carcel está gastada ya no sirve jajaj no se puede agarrar si no se puede ay yo soy su dueño oye Innovation oye es este jajajaj déjame yo tengo aquí encerrado al hombre quien es este quien es este ¿Cuál? ¿Quién es ese qué? A ver, ¿quién dice? ¿Quién es este? Ah, ese es mi padre ¿Qué le pasó para comenzar? Se fue a Islandia, a Finlandia ¿Está muerto? ¡Ahora sí! ¿Ahora cómo se dice así? Espera, espera, espera ¿Qué? Me das un poco de ropa y quiero dormir y quiero comer ¿Tienes algo para comer? Sí, tengo, ¿sabes lo que tengo? No, no puedes cosas, tienes que cocinar Voy a cocinar Acá está el hornito ¿Tienes que comprar? ¿Como soy medio alien? ¡Espera! Creo que haces cortes comerciales No, espera Por ejemplo Tienes que cocinar, amigo, yo cocino No Toma una sandía Deliciosa, come No, dame, 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 pues ¡Dámelo, pues! Aquí está ¡Cómela! Toma Si quieres comer ¡Oye! ¡Que muere el vigilante, malo! ¡Ooooh! ¡Que muere el vigilante! Señor, ¿qué está pasando con el...? Oye, la sandía está flotando ahí Nada, esa sandía tenía un poco de fecha de caducidad Por ejemplo, ¿sabes quién tiene fecha de caducidad? Yo El vigilante Se encerraste a la sandía Dije El rey del vigilante de espacio es yo No puedes conmigo Te voy a llevar a la calle No, bueno, quiero algo más raro Quiero comer nada más Ya te vi Una sandía Ya, pues, eso no Eres el vigilante No deberías atacarme, güey Lo que como es la sopa Toma fruta No Te prometo No me gustan las frutas En la... Acá se... Las frutas nunca se comen Pues traga puré de papa, pues Puré de papa ¿Eres un bebé o qué? ¿Caño vendrá lista? Creo que necesitas esto ¿Qué quieres enviar en tus deseos? Que te lleve a la cárcel No ¿Cuál es? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué legendario quieres tener? ¿Una copa? ¿Un trofeo? ¿Una copa? ¿Copa? ¿Pistón? Creo que necesitas esto ¡No! 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 ¿No te llevará a mi cárcel? Es la copa de mi familia Ok Pero no es mi familia Se lo voy a donar a la Unión Soviética Y ya está También tengo oro ¿Oro? Que me lo robaron casi Acá todo lo tengo, dos oros Oros Ahí está afuera ¿Dónde estás? Y... Y el misil grande Que puede ser Toda la mayoría de las personas Amar al misil Oye, 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 oye ¿Qué haces? Quiero cambiarme de ropa, amigo Eh... Tu traje te quedó bien Para dejarse de comer Ya, por favor Quiero tomar mi sopa ¿Sopa? Y quiero dormir No me pasa nada Es que estuve... Es que estuve, hermano No Vigilante Tengo que dormir Es que... Sí, duerme, duerme, duerme Ya desperté Tengo que tomar un poco de... ¿Cómo vives en mi casa? Te deben cerrar Un poco de café ¿Sabes que el café es para mayores? Ya soy mayor, pues Yo soy mayor, verdad Voy a tomar un poco de café Para que me ponga energía ¿Y cuánta energía te va a dar? Eso Oye, ¿dónde vas? Ah Oye Ya, déjame Quiero... Quiero descansar Mi vida normal Yo quiero que te metas ahí Para que es un experimento No como hierro Espera ¿Qué haces? Yo voy a hackear Mira Tengo que tener eso Se va Voy a poner mi cocina Que yo... Oye, ¡Eta es mi casa! ¡Eta es mi casa! Me aburro Quiero... Quiero que me... Quiero que me... Quiero cambiar ¡Eso sí, vigilante! ¡Eres mío! Y ahora te llevaré Al... 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 ¿Me puedes dejar un ratito? ¡No puedes salir! ¿Qué? ¿No me vas a salir? ¡No puedes salir! Ahora eres... Mi... Mi experimento Mi rato de científica Pobrecito, sigue dentro Creo que guardé a un monstruo De niño ¡No! ¡No! ¡Guardé a un...! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mi pollacito de noche! ¿Qué es esa cosa? ¡No! ¡A mí! ¡Jijiji! ¡No! ¡No! ¡Es mí! ¡Es mi papá! No digo... ¡Es mi abuelito! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ajá! Lo guardé de 10 días! ¡Eso no es tu abuelo! ¡Eso es tu tío! Después de salir... Después de una mañanera ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío de ese abuelito! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Me das para cambiar, tío? ¡No! ¡Tío! ¡Tío! ¡Me quede matar! ¡Tío, Freddy! ¡Es mi tío! ¡Toma tu... Tu alma poderosa! ¡No! 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 Tenemos que celebrar la noche contigo Tengo que celebrar contigo ¿Y su tío que la he...? Mi tío sabe escalar... ...escaleras Vamos, tío de Sebas No, tío de Joan ¡Está loco! ¡Oye, oye! ¡Está loco! ¿Vas a... ¿Vas a comportar a mi tío o qué? No te va a hacer nada Solo... Todavía no ¡Tú sí! ¡No! Voy a borrar de nuevo ¡No! ¡Lo borro! ¡Esto es la patina! Ya ¡Adiós, gente! ¿Quién es la parte 1? ¡Adiós, gente!